En la presentación de su libro autobiográfico La Fuerza del Cambio en Oaxaca, el presidente de la Comisión Política Nacional del PAN, Rafael Moreno Valle, dijo que siempre ha sido partidario de las coaliciones y de las alianzas electorales, pero a partir de un gran proyecto de coincidencias para presentar una opción real de cambio a la sociedad. Expuso que las alianzas electorales permitieron al PAN, PRD, PT y al Partido Político Local, PRS, derrotar al PRI y obtener la gubernatura de Nayarit. Frente a esto, destacó que la alianza en las elecciones del 2018, donde estará en juego la presidencia de la República, constituye la gran oportunidad de lograr el tan necesario cambio en México. El cambio es indispensable en este país, no podemos seguir por el mismo camino y esperar resultados diferentes, acentó. Sin embargo, destacó que esa amplia alianza necesita un proyecto de coincidencias, donde se reflejen los deseos del cambio de la ciudadanía y se generen mejores y mayores empleos, la seguridad pública y el combate a la pobreza, así como la educación y la salud de calidad. Así tiene que ser, un proyecto propio para México, en caso contrario, no tendría caso, acentó. Moreno Valle también dijo que su partido necesita igualmente un acuerdo al interior mediante el diálogo para lograr la unidad interna y dejar atrás las confrontaciones y, sobre todo, definir si el líder nacional, Ricardo Anaya Cortés, aspira a la candidatura a la presidencia de la República o termina su periodo como dirigente.